A través de comunicado de prensa, Ecopetrol dio a conocer que se realizará la tercera misión de She's Astronauta, por lo que se abrieron las convocatorias para seleccionar a las 35 niñas colombianas en condición de vulnerabilidad que serán parte de este programa de educación. Las convocatorias estarán abiertas a nivel nacional desde el 5 de enero hasta el 5 de febrero del presente año. Las tripulantes seleccionadas tendrán la oportunidad de participar en un programa educativo híbrido que comprende cuatro meses de clases virtuales sobre empoderamiento, emprendimiento social, habilidades STEAM, webinar con astronautas y el CEO del Space Center y otros expositores de alto impacto. Para culminar el programa, las tripulantes viajarán a Houston, Texas, por una semana donde participarán de una inolvidable inmersión académica en el Space Center de la NASA. Esta iniciativa busca convertir a las niñas en agentes de cambio dentro de sus comunidades, brindarles la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable e inspirarlas a ser posible lo imposible. Las niñas interesadas en vivir esta gran experiencia pueden inscribirse a través de la página web www.chis.org siempre y cuando cumplan con los requisitos.